... ... Carlos Carnavalísimo es la casa de todos los aficionados al Carnaval de Chipiona... ...y teníamos ganas de echar un ratito de charla, aunque sea breve... ...con una buena amiga y una gran aficionada al Carnaval, que es Mara Ineto... ...que se nos ha marchado, no queríamos hablar con ella como para despedirnos... ...sino como para pasar a una nueva pantalla, ¿no?, en esto del mundo del Carnaval... ...va a seguir implicada ahí en Gruca, claro. Mejor así. Mar, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hace ya un par de meses largos o tres meses ya que dejaste la presencia de Gruca, ¿no? Sí, ya era una etapa que tocaba cerrar, he tenido un cambio de vida, un cambio de vida muy bonito... ...y las prioridades en mi vida han cambiado en estar al frente de la Gruca... ...con llevar muchísimo trabajo, muchísimo tiempo y hay que estar al cien por cien. Y yo había asumido que no podía estar como he estado estos cinco años. Entonces, creía que era el momento de cerrar etapas y que alguien nuevo lo cogiera con ganas... ...y ahí está Javi, que estoy segura de que lo va a hacer igual de bien. Bueno, tú no te quitas de en medio porque sigues con tu agrupación de cabalgata ahí volcada de lleno, ¿no? Sí, sí, Al-Ándalus sigue adelante, que también ese era también uno de los motivos, ¿no? A todos no podía llegar y era el momento. En Al-Ándalus sigo y con la Gruca voy a estar también, sigo en la Junta Directiva, que aunque no me desligo... ...pero no es la misma dedicación que me exigía ser presidenta. Bueno, eso no lo sabemos, que vas a seguir en la directiva. Pues ahí tenéis... Al final, te han captado para el equipo, ¿no? Bueno, hay un buen número de personas que continuáis en la directiva. Sí, 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 prácticamente sigue la misma Junta Directiva y la verdad que tú sabes lo que valoro esta asociación... ...la importancia que le doy y sentía que no podía dejarla, aunque los socios que no están en la Junta Directiva colaboran... ...pero es una asociación que necesita mucha ayuda y necesita de gente que esté involucrada. Entonces yo le dije a Javi que podía contar conmigo para seguir poniendo mi granito de arena... ...que podía estar lo justo y necesario, pero que podía contar conmigo. Y es una forma también de quedarme yo tranquila, de que no abandono el camino. Ni el barco, ¿qué se dice en estos casos? Bueno, ¿qué balance haces de estos cinco años, Mar? Bueno, pienso que eso lo tienen que decir los compañeros, pero la verdad que... ¿El tuyo personal? Pues yo sí te digo la verdad, estoy muy orgullosa de haber estado al frente de la Gruca. Es una asociación muy importante y muy necesaria para el carnaval. En estos cinco años eso ha continuado siendo, que parece una tontería, pero lo destaco... ...porque el ayuntamiento con los dos concejales que he estado, con Isabel María, con Kerit, han contado con la Gruca. Aunque al final la Gruca propone y el ayuntamiento dispone, pero siempre han contado con nosotros a la hora de organizar la cabalgata. Como yo digo, siguen las agrupaciones en la Gruca, que eso es algo muy importante. El seguir unido, han entrado agrupaciones nuevas, que eso muestra que la cabalgata sigue viva, de que siga habiendo gente con ganas de emprender el camino, de sacar una agrupación. Las veteranas siguen y al final eso también parte de la Gruca, porque es un punto de unión de todas las agrupaciones, de escucharnos, de ayudarnos y de buscar fórmulas de que la cabalgata siga adelante y de mejorar. En estos cinco años, precisamente, Mar, se ha producido un buen relevo generacional y ha entrado sabia nueva con energía, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es algo muy necesario, Cristóbal, porque es muy difícil. Nadie sabe lo que cuesta sacar una agrupación hacia adelante. La realidad es que es una locura, es una locura, porque tú abandonas tu vida durante muchos meses sin nada a cambio, simplemente por la pasión, por el sueño del Día de la Cabalgata, de sí, mi idea está ahí. Con muchas críticas, ¿no? No, te expones ahí como en una plaza pública a llevarte como si fueras un muñeco de pim-pam-pum. Totalmente, totalmente. La verdad que te expones a todo, a crítica, a que se critique fácilmente tu trabajo. Y hay mucha injusticia. La verdad que sí. Pasa, pasa. Te ha pasado a ti, pero también a quien está al frente de una agrupación. También ocurre, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Somos los que estamos de socios de la agruca. Al final estamos ahí a pecho descubierto a lo que nos venga, ¿no? Y esa es la triste realidad y lo que demandamos todos los años, que necesitamos apoyo, el apoyo del pueblo, que nos ayuden simplemente con el hecho de darnos calor, de reconocer el trabajo, de respetarnos y de escucharnos. Y eso es algo que todavía no lo hemos notado ni se nos da la importancia, porque es que nosotros somos los que hacemos la cabalgata. Esos representantes, esos representantes que no se nos escuchan. Si la gente supiera lo difícil que es sacar una agrupación adelante, que tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo, dejar nuestra familia, nuestros trabajos a un lado, estar días enteros, coche para arriba, coche para abajo, escuchar a la gente, escuchar a las costureras, no van a aprobarse. La gente que lo quiere todo hecho. Y ahora llega el día de la cabalgata y gente criticando cosas que no tienen que ver con nosotros y al final nuestro trabajo se queda a un lado. Es muy difícil, te tiene que gustar mucho para aguantar tantos sinsabores, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. No sé cuándo este trabajo estará valorado. Sí, es una pena y a muchos se nos olvida que el carnaval es la fiesta por excelencia de nuestro pueblo y es una fiesta que la hace el pueblo. Tú eres un ejemplo porque estamos hablando, Mar, tú eres un ejemplo porque estamos hablando contigo ahora mismo, pero que igual que tu caso, hay una veintena o una treintena de personas que están ahí partiéndose la cara desde hace muchísimos años en mantener la cabalgata, que es una sin identidad absoluta e indiscutible del canal de Chipiona. Totalmente. Yo escucho también a los compañeros de las coplas y él lo mismo. Es muy fácil llegar al carnaval, tú ves una comparsa, tú ves una chiligotra, tú ves una agrupación, pues me gusta, no me gusta, cuidado esto, cuidado lo otro. Y nadie tiene ni idea del trabajo que hay detrás. Es que si algún año dijéramos todo, nos plantamos, el pueblo se quedaba sin carnaval. Y eso cualquier día puede ocurrir, puede ocurrir. Y para eso necesitamos apoyo, perdona Cristóbal. Oye, de una de las cosas que estás más satisfecha es del equipo que llegaste a conformar. Sí, totalmente. Y prácticamente el equipo que formé va a seguir en la junta directiva. Que eso me enorgullece porque confié en personas que de verdad le apasiona esto. Son gente responsable, gente que tira hacia adelante y da mucha confianza de que para mí que la asociación está en muy buenas manos porque son gente que miran por la cabalgata. Eso es muy importante. Que no solo miramos por nuestra propia agrupación o individual, sino por el bien de todos. Oye, cuando yo veo que gente como Jesús, bienvenido, como Vera Luque, como Tino Tobal, gente a la que respeto tanto artísticamente, pero más la respeto humanamente. Porque creo que son de lo mejor. Y dices tú, de lo mejor que hay en las coplas del carnaval de Cádiz. Y que ellos decidan no estar o apartarse, o se lo piensen, o se arrepientan de estar en el carnaval precisamente por la dictadura y la maldad que hay en las redes sociales. Aunque no lo llegan abiertamente, se sobreentiende. Tú también has llegado a vivir eso, ¿no? Sí. Es algo que hemos hablado mucho este año en La Gruca, ¿no? Que el carnaval de 2024 se puede resumir en un carnaval tóxico, ¿no? Donde las redes sociales se han apoderado del sentir del pueblo y son los que han dictaminado las cosas, ¿no? Y es una pena que a los representantes de las agrupaciones, que somos los que sabemos lo que hay, lo que se mueve, no nos consulten, no nos pregunten. Y la gente hable sin saber la opinión de nosotros. No se preocupe ni por saber la verdad de las cosas, ¿no? Exacto. O la opinión verdadera. Bueno, yo sé que ha habido muchísima manipulación y lo que tú dices, mucha toxicidad, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Eso. Pero bueno, esperemos que este año sea diferente. ¿Y el interés general dónde ha quedado, Mar? Porque en esto de la gruca, el día que de verdad se trabaje por el interés general, será imparable. Totalmente. Lo que pasa es que al final hay muchas cosas de las que estamos atados de pies y manos. No como te he dicho antes, la gruca puede proponer, pero hay cosas que son imposibles porque el ayuntamiento a lo mejor quiere y puede o no quiere, pero tienen su propia forma de ver el carnaval, ¿no? Porque también entendemos que la persona que está al frente de la delegación de fiestas, que al final es también quien se va a llevar los marrones, decida su propia forma de ver cómo mejorar el carnaval, que también es muy respetable. Y es que es así, es que es así, no debe ser. En esta situación haríamos eso, ¿no? Claro. Entonces, la gruca puede llegar hasta donde puede llegar. Y claro que si fuéramos todo el mundo al mismo son, pues llegaríamos muy lejos, pero somos seres humanos y al final las cosas tú sabes que van hacia un lado u otro. Fíjate que, bueno, cuando se dice el interés general no quiere decir, sino que simplemente a lo mejor tenemos que dejar algún aspecto de los nuestros particulares a un lado para que el tren pueda avanzar como nos gusta a todos, que ya llegará el momento a lo mejor de plantear de nuevo esas ideas personales que tengamos. Pero bueno, esa es una lucha de toda la vida en este mundo. ¿Ha habido quien ha querido hacer desaparecer la gruca o cargársela de alguna manera o dinamitarla? Bueno, yo creo que a lo mejor hay gente que le cuesta asumir más que el carnaval evoluciona, que la cabalgata evoluciona igual que la vida y no podemos seguir estancados en cómo era o cómo se hacían las cosas, ¿no? Entonces puede que haya personas que les cueste asumir más el cambio, ¿no? Pero con el tiempo creo que se han dado cuenta o se van a ir dando cuenta. No podemos estar anclados ni condenar nuestra cabalgata a la tradición, a cómo eran las cosas. Y tenemos que ir evolucionando porque el público que nos ve ha evolucionado y hay que dar otra cosa. La cabalgata tiene mucha exigencia. Claro, vosotros mismos sois los que os planteáis las exigencias más grandes. Yo lo sé, lo conozco porque además a través de Juan Carlos, que está ahí siempre trabajando con Codotón contigo también, lo sé. Y fíjate que cuando empezó la cabalgata al principio se utilizaba mucho. Bueno, primero ni eso, ¿no? Pero se empezó a utilizar mucho lo como espuma. Yo no soy experto en estos temas, pero todo ha ido evolucionando. Tú que eres muy amante del mundo de la percusión, también sabes cómo ha ido evolucionando en el mundo de la percusión, cómo se ha ido introduciendo instrumentos, en fin. Todo ha ido evolucionando y corren otros tiempos en los que, bueno, hay posibilidades de poder trabajar mejor, con más profesionalidad a lo mejor y conseguir mejores cosas, ¿no? Hay que intentar avanzar. El carnaval, la cabalgata se ha profesionalizado totalmente. El carnaval se inició con grupos de amigos, con familias y con pocos recursos, digamos. Ahora tú sabes que el tiempo tiene un precio, ya la gente quiere las cosas prácticamente hechas o hechas y entonces la mano de obra hay que pagarla. Entonces, el que puede sigue en un camino más alto y el que no puede le cuesta más, lógicamente. Y el público, hay que ir adaptándose a que el público tiene un móvil en la mano y que no nos gusta lo inmediato. Si no nos gusta algo, estamos acostumbrados a cambiar con el dedo. Y en una cabalgata tenemos tipos, unos que duran más, otros que duran menos y a la gente hay que sorprenderla. Y cada vez es más difícil sorprender a la gente. Por lo que tiene mucho mérito lo que hacemos con los pocos recursos y con los precios subiendo. La verdad que es increíble y es digno de valorar. Y como siempre he dicho, la persona que se siente al día de la cabalgata es que no debería dejar de aplaudir, aunque le guste más o le guste menos el tipo que está haciendo una agrupación individual. El trabajo que hay detrás para estar de pie de principio a fin. Eso que no le quepa duda a nadie. Bueno, pues nada. Es hora de reivindicar. Como tú bien has dicho, Mar, me sumo a tu reivindicación. Porque ya va siendo hora de subir esa subvención y de aportar por parte de empresas y demás más a la cabalgata. Porque es que esto ya está poniéndose muy subido. Todo el mundo exige, pero muy pocos dan. Exactamente. Ya va siendo hora. Pues Mar, en nombre de todos tus compañeros de la Junta anterior, pues ya sabes que te agradecíamos mucho y te seguimos agradeciendo la labor que has hecho como presidenta. Y que ahora, bueno, pues desde otro punto también sé que vas a remar en la misma dirección que el resto y vamos a hacer grande nuestra fiesta. La experiencia vale mucho, ¿eh? Claro que sí. Así que enhorabuena por esta nueva faceta que ahora vas a vivir. Y nada, entrégate a tú, al Andaluz. Sí, muchas gracias. Y si me lo permitís, personalmente os quiero dar la gracia a vosotros por lo que me habéis ayudado y habéis ayudado a la Gruca. Que la radio de Chipiona también se merece que la cuiden mucho. Y como digo siempre, que la radio y el carnaval de Chipiona van de la mano, que no se sabe por dónde empieza una y por dónde termina la otra. Y el carnaval de Chipiona no sería lo mismo o no existiría sin vosotros, porque nos dais vos a diario. Así que muchísimas gracias en nombre de todos los cabalgateros. Muchas gracias a la radio de Chipiona. ¿Sabes lo que pasa, Mar? Que es que el carnaval le ha dado y le va a seguir dando tanto a Chipiona que nosotros no entendemos como institución otra forma de enfocar esto que es volcándonos con algo que le da tanto a Chipiona. O sea que no es porque seamos más aficionados o menos, sino simplemente porque esto es bueno para Chipiona. Si es bueno para Chipiona, ahí tenemos que estar todos empujando y ayudando. Un abrazo, amiga. Un beso. Un abrazo muy grande. Y nos vemos por ahí. Nos vemos en la fiesta. Nos vemos en la fiesta. Sí, sí.